hola hola qué tal están espero que se encuentren muy bien bienvenidos a mi canal y espero que disfruten del vídeo vestir bien es uno de los propósitos que todas tenemos y qué mejor manera de hacerlo creando looks impecables con básicos los cuales pueden ser elegantes versátiles y muy favorecedores y por esa razón te dejo esta linda colección de looks básicos y elegantes para que los uses y seas el centro de atracción y es que al margen de lucir esas prendas básicas con las que que es muy fácil acertar siempre no está de más saber cómo combinarlas y añadir ese toque personal que te diferencie del resto y 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 entre las prendas básicas que elevan todos tus looks están las blusas o camisas con siluetas sencillas y tejidos ligeros en color blanco con detalles en las mangas con volantes cruzadas con estampados o en un solo color y 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 jerseys de cuello alto, pantalones, tobilleros, blazers, faldas en color negro, tops básicos o looks monocromáticos o en un solo color. Música Música En cuanto al calzado puedes usar tenis o zapatillas deportivas o diferentes zapatos planos como bailarinas, bocasines o sandalias. Pero si deseas lucir más elegante puedes llevar unos bonitos zapatos de tacón. Música 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 Bueno y aquí finaliza esta colección. Espero les haya gustado. Si es así te invito a que des like, te suscribas y compartas el video en tus redes sociales. Hasta la próxima. Música Música